Música No hay espacio para enlazar Música Voy directo hacia la tormenta Sé que hay escape contra toda posibilidad Música 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 El desierto, todo el juego Soy el límite, aceleró más Fui dormida por tanto tiempo Dame velocidad Velocidad Dame velocidad No me van a alcanzar Música Frente a los lobos que mataron al mundo Mi rugido de guerra como un trueno cayó Música De estas paramos soy la reina La carretera, mi trono, echo de sangre y dolor Música Música El desierto, todo el juego Soy el límite, aceleró más Fui dormida por tanto tiempo Hoy Dame velocidad Velocidad Dame velocidad No me van a alcanzar Música Dame velocidad Velocidad Dame velocidad No me van a alcanzar Dame velocidad Velocidad Dame velocidad No me van a alcanzar No me van a alcanzar No me van a alcanzar Yendo velocidad No me van a alcanzar Yendo velocidad Más allá del tiempo, las palabras que me dije Es el momento de salir, de buscar a alguien Toda esta nostalgia, un interior, siento que quema Hago todo por sobrevivir, pero mis noches vuelven trampín No, no digo que no quiera cambiar Pero es tarde para mis tormentos, mis tormentos Hoy recuerdo todo lo que yo pasé Sé que será un bono, pero un acierto, un acierto Solo estoy cansada, por los ojos todo es niebla Voy a dejarme llevar por lo que mi suerte quiera De nada sirve pensar de más en los problemas Hago todo por sobrevivir, pero mis noches vuelven trampín No, no digo que no quiera cambiar Pero es tarde para mis tormentos, mis tormentos Hoy recuerdo todo lo que yo pasé Será un bono, pero un aciertos, un aciertos Es muy tarde, es tan tarde Es muy tarde, ya es tan tarde No, no digo que no, no digo que no, no digo que no No, no digo que no, no digo que no, no digo que no, no No, no digo que no, no, no digo que no, no, no Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde La invasión ya comenzó Hay tanta distancia entre nosotros dos La frontera, un mundo en guerra Para mí me asusta color ¿En quién confiar? ¿A quién salvar? Desilusión, otra puedo aguantar No existen barreras, es lo que aprendí Conociendo tus miedos, me conoces a mí Míreme cómo puedo sola, puedo sola Míreme cómo me voy sola, me voy sola Se fue el miedo a perder Lejos el mundo a mis pies Imposible de tener Amazónica Voy a grabar A mi frente Amazónica Hasta el fin Aunque da mucho por hacer De ese encuentro seguro tendré A cada paso El peligro, peligro es no ser auténtico Cuando pelear Cuando pelear Cuando parar Esa respuesta es la que me voy a dar Alguien lo espera Lo puede sentir Somos el perdido que me voy a oír Míreme cómo puedo sola Puedo sola Míreme cómo puedo sola Míreme cómo puedo sola Me voy sola Me voy sola Se fue el miedo a perder Mejor el mundo a mis pies Imposible de tener Amazónica Voy a grabar A mi frente Amazónica Hasta el fin Amazónica Amazónica Hasta el fin Voy a grabar La vivienda, amazónica, va a salir La vivienda, amazónica, va a salir Quizás el viento refugia tu mirada Quizás sea calma y tengas donde ir No pienses nunca que todo fue en vano En tu camino solo trata de seguir Y ahora que sientes Cuando el sol alza remeto enfrente a ti Y ahora que sientes Infinidad Infinidad Esos errores son prueba del intento De estos tormentos devorándonos la piel Es tan extraño Reemplace tu mirada Veo las rampas y con gusto las besé Y ahora que sientes Cuando el sol alza remeto enfrente a ti Y ahora que sientes Infinidad 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 Vamos No pienses más Vamos A algún lugar Vamos No temas más Vamos Infinidad Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video